¿Dónde está? ¿Alla? Ay, no está acá abajo. ¿Dónde están? No están del otro lado de la casa. Uh, allá están. Ahí están. ¿Quién está acá arriba? Porque no sean freezes. Bueno. ¡No miran sus ojos! ¡Está bien, señor! No parece que tienen una máscara. ¡Yay! Creo que están del otro lado. Oh, allá está. No vamos a matar muchos porque no vamos a gastar mucho tiempo. No quiero gastar tiempo. Vamos a matar a este 20. Ok, vamos para dentro. Hay que seguir con las labores del día. Alright. Ya tenemos esto. Vamos a dormir. Para que no me estén molestando. Ok, ya les enseñé cómo hacer los cercos. Las puertas para los cercos. Los barquitos. Los tablones. Los platos. Los ladders. Oh, sí. Las escaleras. No, yo ni abso. Las escaleras aquí están. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlas. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Oh, se me olvidó la de en medio. En forma de escalera aquí. Sí. Por cada sete palos les salen tres. Y así es como las usan. Las ponen en una área, vamos a decir. Vamos a ver. Los voy a hacer por ejemplo. Ok. Este otro lado lo podemos usar. ¡Ay, madre! Daddy, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Sí, tengo que comer. Oh, pasé dos ahí. ¿Cuántos arrows tengo? Ah, te vas a hacer. ¡BOOM! ¿Cuántos tienes? Probably, tú. Ah, let's go get our stuff. Let's go get our prize, man. So, vamos a agarrarlas. Ay, ¿cómo están? Next level, next level, next level. Ay, ya regresó. Ok. Les voy a enseñar cómo están las escaleras. Y las escaleras sirven igualmente como las vines, las que encuentran en el jungle, en la jungla. Aquí las ponen aquí. Sigue más el jump. ¡Ting, ting! Ah, se me olvidó, está acá abajo. ¡Wii! Ahí está, ya ven. Jiji. Ok, para bajarla es un poco difícil. Tienen que hacerle muy despacito aquí, en la orillita. Así, vamos a ver. Sí, ya ven. Porque si se bajan de repente, se rompen toda la maceta y ya va. ¡Ja, ja, ja! Tienen que... ¡Ay, mucho cuidado! ¡Oh! ¿Ya ven? ¡Mucho cuidado! Cuidado. Cuidado. ¿Ven? O sea, bien despacito, a la orilla de donde está la escalera, y se bajan. Y para subir, es como que estén caminando. Solo caminan directamente en la posición donde está la escalera. There we go. Ok, ¿qué más? ¿Qué más estamos? La escalera. Oh, sí. No hay trapdoor. Eso es fácil. Ah, you already have one. Ok, aquí está un trapdoor. ¿Cómo se hace? ¿En ese me olvido? I know, I know. One, two. No, no. Take this one off. No, daddy, take this one off. Let's see. ¿Qué es el trapdoor? I know how to make it. It's right there. No, no, no. ¿Qué es el trapdoor, man? ¿Qué te digo? Ok, son seis. Ok. Y, esta se pone, vamos a decir por ejemplo, quiero tener un hoyo aquí. No, vamos a buscar un hoyo. No, no, no. No, no, no. Vamos a ir un hoyo. ¿Puedes hacerlo? Aquí lo vamos a hacer. Ya se recuerden, nunca, 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 nunca hagan nada directamente. Nunca. ¿Cómo se hace? Oh, man. Nunca quiten un cuadro abajo de donde uno está parado. Ok. Ahí está. Ya ven, ahí está la puerta. Y la abren como cualquier otra puerta. Ok, trapdoor. Ahí ustedes inventense algo para cómo usarlas bien. Exactamente. ¡Ay, madre! Puse dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a poner el otro. Bueno, ahí está. Ok. Trapdoor. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tengo aquí? Trapdoor. Oh, sí. Los signs y esto. ¿Los signs? Ok. Los signs, esos son como para hacer una zona. Para poner direcciones, pues. Para que me entiendan. Ok. Vamos a comenzar con un palo aquí. Pues los tablones son necesitar seis. Ok. Y le salen tres. Bueno, vamos a ponerle aquí. Ok. Suscríbanse a mi canal y les doy un dulce. ¿Ya ven? Suscríbanse a mi canal y les doy un dulce. Sí. 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 Voy a poner aquí otro. Sí. It's on dirt. It's on... No. Ok. Cuidado con los chuchos. Ahí más. Con los chuchos. Sí. Los chuchos. They all still have a sea. Sí. Cuidado con los chuchos. Y lo pueden poner hasta aquí en el árbol. A ver. No. Me. Corten. What does that mean? Don't cut me, son. No me corten. Ok. So, las leyes se pueden poner en cualquier lugar que ustedes quieran. Vamos a poner aquí. Vamos a... Esperen. Esperen. Mi bonita. Casa. Mi casa. A ver. Mi casa qué? Hmm. Mi casa bonita. Mi casa chisi. Mi casa bonita. Mi casa máximos. Mi casa. Ja ja ja. Ja ja. Ya ven? Y yo creo para el tema de madera. Yo creo que ya acabamos. Ja ja ja. Sí, ¿verdad? Ok. Eso es todo con lo de la madera. Ya hicimos los signs. Les enseñé cómo hacer una escalera. El barquito. Y eso es todo. Aquí quedamos para este episodio ¡Ay! Número 7 de Minecraft Tutorial en español. Ahí nos miramos en el próximo episodio y les tengo buenas noticias. Vamos a comenzar una serie con Monkey One y Monkey Two en su tutorial. ¡Yes! Ok. Eso no se lo pierdan. Suscríbanse y vamos a estar al tanto cuando ese esté listo. Una vez más les doy gracias por sintonizarse conmigo y suscríbanse denme un like y ¡Goodbye!